¡Suscríbete! ¡El Súper Sábado, las culis sueltas! ¡Las culis sueltas! ¡Qué linda, venga, por favor! Lo has extrañado, venga más acá para abrazarlas. Me parece increíble, ha pasado un año de que fueron al circo, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo que había sido la primera vez que pisé un circo y me divertí mucho. ¿De verdad la pasaste bien? Sí, sí. No es lo mismo que ella pisé al circo que la hayan pisado. Sí, fue la primera vez. ¿Tú no vienes la primera vez que fuiste a circo? No, no, yo ya vi. Pero tuyo fue espectacular. Bueno, las invito, las espero. Ay, vamos a ir a verte. Por favor, por supuesto. Siempre decía que la charla Chabuca Internacional tenemos artistas, ellas actuaron, fue la locura, la gente se enamoró de ustedes. Pero ahora tienen un nuevo tema. Sí, vamos a presentar tu loba. Aquí hay varias. ¿Dónde se presentan las culis sueltas hoy, sábado 20? Nos presentamos en Moquegua, en Hilo, en Puno, en Pisco, en Lima, acá, en Huacho y en Iquitos. ¡Qué linda! Y por supuesto se la van a encontrar, número de contratos muy importante. Dale, contratos al 9866-52586 o 830 asterisco 2610. Señores, dos más producciones. Dos más producciones. Muchas gracias por el apoyo, Perú. Gracias, ya saben las culis sueltas. Un ratito, a ver, canchita, ven, ven, ven. Bueno, chola. De verdad, yo no te veo muy culis sueltas. Pero, chola, somos igualitas. No. Yo no le haría ese daño a Mario, no. Ella tiene algo que yo quiero. Ella se quiso hacer los rulos por vos. Señoras y señores, en el escenario, el nuevo hit, el nuevo éxito de Coles Sueltas es... La Loba, maestro. Tu Loba. Tu Loba. Esta noche sabes que te espero. Solo tú me das lo que yo quiero. Yo soy tu loba, la que te abusa. Esta noche voy a ser tuya. Esta noche sabes que te espero. Solo tú me das lo que yo quiero. Yo soy tu loba, la que te abusa. Esta noche voy a ser tuya. Tú, li, suel, ta. Yo soy especialista, la primera turista. La que nunca perdiste de vista. La que conoce todos los secretos de tu almohada. Con la que sueño hasta la madrugada. La que sabe todo sin que digas nada. La que te come entero con la mirada. Estoy acorralada entre la pared y la espada. En tu corazón me tienes atrapada. Tú, li, suel, ta. Esta noche sabes que te espero. Solo tú me das lo que yo quiero. Yo soy tu loba, la que te abusa. Esta noche voy a ser tuya. Esta noche sabes que te espero. Solo tú me das lo que yo quiero. Yo soy tu loba, la que te abusa. Esta noche voy a ser tuya. Ya llega la magia, sí, sí. La magia del circo, qué genial. Papito, te espero en el circo de la Chabuca. ¿Pero por qué estás tan guapo? Cuéntame tu ropa. Bueno, quiero agradecer a Epidemic que me viste. Epidemic. Epidemic, marca peruana. Y a Diamond Dent que está trabajando en mi sonrisa. Un abrazo para ellos. Y ahora sí te cuento. A mí me encanta, me encanta uno de los mejores cantantes nacionales que es Manuel Donaire. Muy pronto en el Perú. Y por supuesto usted lo tendrá aquí en Super Sábado la próxima televisión para poder conocer más de este grande. Bienvenido, Manuel Donaire. Y ahora sí, señoras y señores. Nos fuimos con nuestra camarita para hacer la previa en la Puerta de los Circos y conocer qué se está viviendo en estos. Nos vamos con Ganchita. Estamos en Hollywood on Ice. Es el 26 de julio al 11 de agosto en el Jockey Club. No se lo pueden perder. O sea que encima que patinan son regias las malditas. Míralas. Parecen las muñecas de la tele. Hola, Chola. Hola, chicos de Super Sábado. Les cuento que estamos a punto de iniciar la gran función del circo de risas. Venga, compartí con nosotros. Vas a ver a la Chola y vas a ver este circo de risas de América. Somos dos, dos grupos muy profesionales. El circo de risas de América. Venga, compartí con nosotros. 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 Muchas gracias por permitirme soñar con la carpa del Circo Internacional de la Chola Chabuca. Aquí están los cobos. ¡Juega, baila! ¡Juega, baila! ¡Juega, baila! ¡Juega, baila! En realidad es lunes de gallinazo, pero mi favor. ¡Juega, baila! Porque aquí está Chabuqui. Para tu chola Chabuca y para Super Sábado, darle la bienvenida al Perú a los Cobos de Colombia. ¡Los Cobos de Colombia desde el Circo de la Chola Chabuca Internacional! ¡Eso! 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 ¡Buena, chonito! ¡Ahí va! ¡El terror de la muchachada! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! 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 ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Aplausos! Quiero contarles que en el circo realizan actos impresionantes con sus herramientas de trabajo, el Circo Internacional de la Chola Chabuca. ¡Ahí va! ¡Aplausos! 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 ¡No va a ver! ¡No va a ver! El circo internacional de Tocchola Chabuca presenta Los Codos de Colombia ¡Ahí va! ¡Si así saltan como! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Fuera! Las muchachas se alojan ¡No va a ver! ¡No va a ver! El circo internacional de Tocchola Chabuca presenta Los Codos de Colombia ¡Uy! ¡Uy no! ¡Me muero! ¡Un pie! ¡Un pie! ¡Un aplauso! El amarillo está en proceso ¡Muy! ¡No va a ver! ¡No va a ver! ¡Uy! 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 ¡Espectaculares! Los Codos de Colombia Ahora sí ¡Ahí va! ¡Vamos a Chalutra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Chiquito! ¡Éles el chiquito! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! Me enteré de su visita y no podía perdérmelo ¡Para ustedes! ¡Willy González desde Puerto Rico! ¡Desde Puerto Rico! ¡Willy González! ¡Papi! La leyenda de la salsa, Chola ¿Cuánto tiempo viniendo al Perú y siempre nos encontramos? Siempre contentísimo estar en el Perú Y bien agradecido de nuestro público siempre, siempre fiel ¿Cuál fue tu primer éxito? Eh... ¿Quiero morir en tu piel? ¡Oh! ¡Canta un poquito! ¡La salsa sensual! Será quizás que me has hipnotizado ¿Será que me has dejado medio mal? ¡Bárala, tenor! No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco, sensual ¡Qué lindo! Papito, yo tengo aquí unas canciones que he separado, Miluska Y que me gustaría que me puedan recordar No es casualidad, ¿cómo es? No es casualidad Si tú y yo nos encontremos No es casual, no nos buscamos eso Eso, 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 eso Es difícil ver e imaginar nuestros deseos No es difícil saber lo que queremos ¡Qué lindo! ¿Y cómo es? Si supieras ¡Uy, no! Si supieras Cuánto significa ella Jamás me pedirías Ya que tú me pides hoy Dejar su amor Los cobos no pueden más, Chola Tan que baila Para mí ¡Qué lindo! Hazme olvidarla No puede escapar de ti ¿Cuál es el que hemos hecho? Poder tocar tu mano ¡Vos! ¡Vos! Estar siempre a tu lado Con esa me hicieron mis papás Es importante ¡Salsa sensual! Momentito, momentito Cancha, ¿qué dices? Que con esa canción me hicieron mis papás Sí, pero Pero tú no tienes la culpa papito Yo quiero No te sientas mal No te sientas mal A veces la música nos lleva a otras cosas Papito Salsa sensual ¿Cómo te sigo en Twitter, en Facebook? Bueno, en Twitter Arroba Salsa Sensual Arroba Willy González T De Tito Y a través del Facebook O la página web WillyGonzalezPR.com Ahí a la orden Señor, lo invito al escenario Si fueras mía, adelante Y gracias a la gente El caramba Ayer estuvo en el aniversario El caramba Anoche estuvimos en el caramba Y estuvo muy bueno Muchas gracias Seguro que sí Él es Willy González Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Aquellas cosas Que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes Tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Cariño a todo amor Tenerte hoy Por más que quiera Gracias por ver el video Gracias por ver el video